Si tienes huevos para decir, ¿cuánto colaste o no? Claro, si Ah, huevo, chica, dame, ¿cuánto? Conte la olla, por ahí, 10 millones de dólares ¡No, ma! ¿Cuánto? 10 millones Para una pelea En aquella época Madre de Dios, mira, se me ha puesto los pelos de punta Solo te imaginan todos los ceros Dios mío Hola, seres extraños Nosotros somos Cygnos y de Romantic Corner Y hoy traemos al escorpión dorado Con Julio César Chávez El campeón, ya sabéis Tenemos algunos vídeos de boxeo por el canal 3 o 4 Si os gustan los vídeos de boxeo Dejadnoslo saber en los comentarios Que traeremos más Exacto Aparte, es un deporte que a mí me apasiona Me parece dificilísimo Y me parece un logro muy solitario Un logro solitario que está ahí arriba Que no tiene ayuda de nadie En el ring solo contra su contrincante No es lo mismo que el fútbol, por ejemplo Que soy 11 o tal Claro, que es un equipo Un partido de tenis Un partido, bueno, una lucha de boxeo Ahí estás solo La soledad es complicada Y vamos a ver al campeón Cómo se desenvuelve con escorpión dorado Que está loquísimo Así que Dentro vídeo Que por cierto, seres extraños Spam Ya sabéis que en breve estamos por México El día 6 de septiembre De diciembre ibas a decir Ya no sé lo que digo El día 6 ¿Cuántas horas hicimos de directo ayer? 5 Madre mía, 5 horas de directo ayer Y si no tuvisteis os lo habéis perdido Vimos las fotos de nuestra boda Bueno, una locura Todas El día 6 de septiembre estamos por México A las 6 horas Ciudad de México Y bueno, ya empieza nuestra aventura por allí Vais a ver un montón de vlogs por este canal El de Cygnus Y por el de Carmen De Romantic Corre Y si algún día queréis quedar con nosotros Lo que sea Y no queréis perderos nada Aquí tenéis nuestro Instagram Que por ahí Estamos haciendo ya algunos planes Señoras y señores La pinche leyenda viviente El pinche boxeador más cabrón Que han visto En su chingada vida Así es Julio César Chávez Al volante con el escorpión durado Escorpión de mi escorpión Un gusto saludarte Debe de imponer estar con una leyenda ¿Eh? En meterte La verdad que sí Pelucha de las luchas Tomo la animación tío Sí, me gusta mucho la cabecera de esta temporada ¿Cómo estás Julio? Pues me habían dicho que tú eras Este Del otro bando Pero es mentira Yo respeto cada quien Que se mete a lo que quiera Por donde quiera Pero no güey Yo te manejo en la línea de la quesadilla Mira ¿Eh? Tú ¿Qué manejas últimamente? Yo manejo este Bueno Yo trago mucho fe La verdad ¿Es un salto que te estás dando A Martino Lilla García? ¿Sí o no? No Son amigos míos El Martino Lilla tiene Tiene finta de Como que de pulmón ¿Me entiendes? Pero no ¿No es tu funda? No, no, no ¿Y no te hace favores acá Como De amigos cariñosos? Luis García No, no, ese ya Está comprobado Que es macho Macho calado Macho calado ¡Huevos! Aquí se le grita a la gente Huevos Aquí no estás en Sinaloa Aquí no hay pedo Aquí cada quien se va Con su golpe ¿Eh? ¿En serio? A huevo Dile huevos Dile huevos Dile huevos 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 No hay pedo Oye Julio ¿Qué pedo? Todos tus años después ¿Y todavía te gusta Agarrarte a chingadasos? Sí, fíjate Cuando es para una causa noble Guau Yo creía que Madre mía No boxeaba desde hace mucho tiempo Igual Pues lo que ha dicho Por una causa noble O por un No sé Un evento Que luego es recaudado Para Fundaciones O NG ¿No? ¿Para romperle su madre Al travieso? Aparte 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 ¿Cuál es la causa noble? La causa noble Es que Vamos a Hay mucha gente Desafortunadamente Ahorita Con Adicciones Ajá Y tú sabes Que yo pasé Por ese problema Por ese gran problema Guau Finalmente Pude salir bien Gracias a Dios Pero Solo por hoy Así que Tengo mis clínicas En adicciones Y ayudamos a mucha gente Que tiene el mismo problema Que yo tuve Y por eso Hacemos las exhibiciones Y el travieso Que guay También su labor Al turista Él Y también Este Vamos a Repartir Como unas 300 500 despensas A la gente Más vulnerable Ah que chingón Por lo menos Que guay Y aparte La chinga Que le voy a pegar Al tientón Porque eso De que estoy Viejito De que se Deja Pinche Chamacos Irrespetuosos De mierda No Así Así Es Muy Muy Irrespetuoso Pinche Travieso Tientón Es por eso Que le voy a pegar La chinga De su vida Para que la gente Que se contextualice Un poquito Ya Esta va a ser El tercer cerrón Que se dan Como han quedado Los otros dos Pues siempre le he pegado Una chinga Pero siempre Se ha dicho Él ha dicho Que se ha dejado Porque no quiere matar El respeto Pero ahorita Ahora no va a haber No va a haber Gente Así es que ¿Qué pasó Pinches culeros? La muerte lenta A ver Es mega De pedo Aquí traigo el campeón Para que le rompa A su madre Tú sabes Tú sabes Me tienes El travieso Dice Que se ha dejado Que me ha dejado Ser Pero ahora Que sin público Que el público Creo que El árbitro Han peinado Al árbitro A ver En el último Creo que en el último Han peinado Al árbitro Se ha dejado Que me ha dejado Ser Pero ahora Que sin público ¡Pumba! La dan la cara Es verdad Se ha dejado Que me ha dejado Ser Pero ahora Que sin público El público Siempre me apoya A mí Porque soy el más querido Entonces Como ahora No va a haber público Dice que Nadie me va a defender Ahora sí me va a pegar Una chinga Dice Porque va a ser La puerta cerrada La puerta cerrada Pero Pero se pueden meter A superboletos.com A comprar su ticket Y la pueden ver Por pago Por evento Pues sí Por el teléfono Y luego la conectan A la televisión Es el streaming Superboletos.com A huevo Ahí va a estar Toda la pinche Transmisión Se va a poner chingona Y más que ya Nos hace falta Vox Cabrón Qué pedo Oye Lleva Lleva Una camioneta Interesante Que lo Lo he fichado Nada más Estaban ahí Al principio Siempre lleva Una buena Estroca Siempre Mira eso Sí La verdad Ha estado complicado Ha estado difícil Pero Bueno Pero Lo bueno Es que a puerta cerrada Los boxeadores Pueden pelear Y hacer sus Hacer sus Su shots A ver Yo tengo una duda Hace rato Que dijiste Ah pues yo soy bien Pinche querido Y la chingada Y te dicen Que pasó Mi campeón Pero Pues también El hecho de tú Ser boxeador Para algunas personas Eso implica Como hasta un reto ¿No te ha pasado? Que te dicen A ver Si muchos huevos Vamos a rompernos Nuestra madre Me ha tocado varios Me ha tocado varios Que me encantan Un tiro Y yo por respeto Les digo que no Pero ya cuando Te falta el respeto Pues nomás Un chingado Les pego No soy chingado Vámonos A cobrar A ver Rápido que me hubiera Una ciudad específica Que se haya Un huey que se haya pasado Delance Y ya estuvo Pendejo Mira Con todo respeto Con todo respeto Que tú te mereces Me salió un cabrón Así como tú De grandote ¿Me entiendes? Y así De vercero De los iconos Y Así como tú Me encantó un tiro Y yo le decía No compa Usted no quiero pelear No quiero pelear ¿Cómo no? Y el pato estaba bien Grandote Me dio como 1.90 El huey Bien mamado Como te gustan a ti ¿Me entiendes? Y entonces Yo estoy mamado Pero luego te digo De dónde Y le pego un chingazo En la neta Que cayó Si era como reina Entonces En la punta De la barba ¿Ese es el que es El botón ¿No? El botón El botón Y le cayó Así como reina Y estaba en el suelo Le dije ¿Vas a caer En la revanchita? Le dije Encima ahí Respegándole No te puedes meter ¿Cómo? Con un profesional No te puedes meter Es una locura Hay que estar loco De verdad Aunque tú te veas más grande Más fuerte Y más cosas O sea Ellos tienen la técnica Lo que tú no tienes Una persona que se sube a un ring Y está 12 rounds Metiéndose de hostias Bien hechas No tienes nada que hacer O sea Es un deporte en sí mismo Y cada deporte pues tiene Su forma Su táctica Sus estrategias ¿Cómo te vas a meter tú? Aunque seas El cuatro veces más grande Con alguien que es profesional Desde hace años Y años Es que es estar loco Sea tan fan Que lo que quieres Que le metan una hostia Como el desboxeador Y luego Nunca más Me lavaré la mano Revientame las costillas Sí Me tocaron muchos bocones Y a todos les tapé Les tapé la boca Gracias a Dios Qué chingón cabrón Y sí Y sí pasa Que este pedo De que Todo el mundo Quiere estar con el campeón ¿Sí o no? Pues Está cabrón Pues afortunadamente Gracias a Dios Este Fíjate que la gente Me quiere Me quiere Me quiere Me quiere mucho Me quiere Recuerda Mis peleas Aparte Pues lo que estoy haciendo Últimamente ¿No? Ayudar a la gente Que tiene problemas Del Hollywood De la edición Tú tienes un año Gratis Y en la clínica Por si Eso sí me interesa Yo soy deportista Chávez Deporte Chávez Ok Yo porque Fíjate Mi adicción Son las mujeres Allá tratan ese problema O no Claro ¿Cómo lo tratan? ¿Te facilitan Las señoritas Ok chingados No, no Te damos un tratamiento Te damos un tratamiento Te dedicamos Por seis meses Y te abstinemos La abstinencia No mames En el sentido de la fama Es donde quiero llegar La fama Tienes un chingero de tiempo Siendo famoso Pasó en algún momento Ahorita Yo te veo que eres A toda madre cabrón Pero Yo en algún momento Todas las mide Sido así wey Pero no pasó un momento Que se te subió La caca La cabeza No Se me subía el perico Y se me subía el perico Y se me subía la cerveza Wey Esto fue lo que se me subió ¿Te dieron mal a la copa Cuando te ponías así? No, no Gracias a Dios No Lo que pasa es que yo De tanta fama Que tuve Tanto dinero Tanto alojio Y todo eso Sentí un momento Que me sentía solo Y entonces ¿Qué fue lo que busqué? La cosa más pendeja Y estúpida Que es el alcohol Y las drogas Ahí me refugié Y caí en un pozo Que no tenía salida Pero afortunadamente Gracias a Dios Hubo un reito de luz Pude salir de ese maldito infierno Y ahora O sea, es campeón doble Es campeón por el deporte Y campeón por lo que ha conseguido Que es salir de una adicción Tan dura Y tan difícil de salir Y que lo tenga tan claro Que lo tenga tan tan claro Hay otras estrellas Que han caído en el intento Han muerto O han tirado su vida a la basura Completamente Se han arruinado por completo Algunas se os vendrán a la mente ¿No? Y que bien O sea, campeón doble Y ahora mira Mira Cuando dejé la droga Y el alcohol Y cuando estuve internado Cinco meses y medio Cuando salí Nadie daba un peso por mí Nadie Me decía Julio Tú a la semana vas a recaer Vas a valer madre otra vez Vas a hacer otra vez el drogadicto Ahorita tengo 11 años Limpio, gracias a Dios A huevo, cabrón Sí se puede Es que güey Da un chingo de gusto Ver un cabrón Así como tú Que haya roto Cualquier cantidad de récords Y haya puesto El ejemplo Que hayas tenido un pedo Pero que te hayas recobrado Porque Perdón por lo que voy a decir Cabrón Pero Por ejemplo El pinche Maradona Es una pinche pistola Y no se puede salir del hoyo Y no se puede salir del hoyo Está cabrón No, no está fácil A mí para que se den cuenta Los huevos que tiene este culero Porque el otro güey Por más que quiere No puede Es que Y hay más Bueno Yo he platicado con Maradona Y creo que Maradona Ya no se droga La verdad ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Él me ha platicado mucho con él Fíjate ahora que soy un lejano Una vez no la ha visto Cuando se echaba el culo Y la chica Y encima noble ¿Eh? Y encima noble Porque ahí le está dando un capote a un amigo Increíble En vez de dudar Increíble Maradona Al principio me caía bien gordo Y se lo dije en su cara Pero cuando lo conocí Y me trató De la forma que me trató La verdad Mi respeto para Maradona No le creas al pinche Pero a mí me da lástima Porque ese güey es una pinche pistola Igual que tú cabrón Y no sale cabrón Y lo están grabando Y no lo cuidan ¿Sabe lo que pasa Scorpión? Es que es muy difícil Es muy complicado cabrón Salir de esta maldita enfermedad No todo el mundo A veces se tiene que morir Gente Para poder Para poder este Madre mía Para poder recuperarse ¿Me entiendes? Y te están grabando güey No todo el tiempo Aparte Hoy en día Ya tienes más ojos sobre ti En todo el tiempo cabrón Lo bueno Lo bueno tú Scorpión Es que las redes sociales Se salieron Antes de que dejara yo La droga Si no imagínate güey No hombre Ahorita me estuvieras Me estuvieras puteando tú güey Por eso Julio Mi hijo lo traen Lo traen Lo traen Lo traen de bajada Lo traen de bajada El güey Ya se influencia Cada pendejada que saca Ah también Mira ¿Tú cómo ves? Cuando ves a tu hijo ahí Se dedicará al boxeo Ya me río Al principio me encabronaba Te lo juro por Dios La verdad Que le decía Oye Julio No chingas hijo Tu rechingada madre Me estás quemando Estás quemando Qué pedo contigo cabrón Ay a padre Usted ya está viejito No que viejito Ni que la chingada güey Déjate pendejada güey Mamadas Ese hijo de Chávez güey O sea de Chavito ¿Nunca le pusiste Unas chicas a tus hijos? Claro a huevo Mis hijos son hombres güey No mames güey Imagínate Si no fue mi papá Me va a meter una putiza Y es Chávez güey No mames No pero está grandote Como tú el cabrón Pues sí Pero estuvo en algún momento Chaparrito Y si le metía A sus pinches nalgados ¿Qué? ¿Eres de nalgada? ¿O de putazo? Fíjate que nunca Les he pegado a mis hijos Ay por favor No no te lo juro Con esa pinche cara Que tiene el Junior Y me dices que nunca Lo puteaste No 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 Nunca 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 Oye y en qué momento Te convertiste En el mejor comentarista Deportivo de la televisión Mexicana Y del mundo entero No Hazme la buena güey Hazme la buena Si la gente me sigue Porque hablo puras pendejadas Como tú Verde verde perico Diríamos Este gran campeón mexicano Y San Cruz Rodo por favor No me hables de perico Rodo la verdad Que tengo 11 ahí en Dito Pero No me hables de perico Eso se llama naturalidad Y eso es lo que realmente la gente busca cuando quiere consumir contenido Es impagable Si estás viendo un combate de boxeo Aparte de la profesionalidad Obviamente que tú quieres ver Escuchar comentarios profesionales Es el momento Necesitas naturalidad Sí Necesitas que se humanice todo Así es Mira que él mismo está haciendo bromas de su propia edición Exacto Como demostrando que está muy superado En el momento en el que ya puedes hacer comedia De cosas que te han pasado en la vida Es que tienen muy claras las cosas Es que ya estás en otro nivel Sí, es verdad Porque últimamente faneo tanto a la gente que va al escorpión El de Oscar me fascinó De ayer o antes de ayer Y este también O sea, hay ciertas personas que han ido a un escorpión dorado Que son clave Que son ejemplos de muchas cosas Para bien y para mal Y también necesitamos ejemplos malos O sea, de cosas que no debemos de hacer ¿Sabes? Exacto No, yo soy un erudito Pero tú me ganas Hay tiro Hay tiro Hay tiro, Carlitos Oye, es que ya wey Tus pinches comentarios La manguerda dupla O lo que sea La tripleta que han hecho Con las transmisiones de Vox Ahí el pinche Lama Lamita Y cuando estaba el pinche Carlos Y luego con Rodolfo Con el pinche gordo también O todos con El pinche granito en el arroz Siempre es el Chávez Ahí debe de estar siempre Sí, pues soy el que digo puras pendejadas Y no es el fresco Y cuando te dicen así Los comentaristas Dicen No, no es pinche Chávez Ni se te entiende A veces no se te entiende Ni madre Te gana la emoción, no wey No, lo que pasa es que Por sí soy tartamudo, wey Soy tartamudo Y luego Tanto chingazo en la cabeza Pues imagínate De por sí Ya eres boxeador Los putazos Pero de por sí Yo he conocido un chingo De gente de Sinaloa Sobre todo De los mochis Hablamos rápido Hablan de putiza Y se atropellan entre Entre palabras, wey Sí, sí Tienes toda la razón adentro, wey Aficionado como comentarista ¿Cuál ha sido la putiza, la pelea Que más has disfrutado Que más te ha emocionado? Bueno, la verdad es que Es que he vivido momentos Muy, muy emocionantes Hay peleas Que aunque no sean muy conocidos Se han dado unos tirazos Que No, o sea Decir tu nombre ahorita No, no, no La verdad No tengo uno En exclusiva Julio César Chávez Dice que todos son Peleas De ninguna pinche pelea Le ha emocionado en su vida Eso dijo Eso no lo dije yo Eso no lo dije yo Por ejemplo La de Juan Manuel Márquez Con 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 Que casi lo mata Dije Dios mío Lo mató Madre mía Qué putazo Qué putazo Le metió No, cabrón Lo agarró A Pacman A Pacquiao Es lo famoso Que es Pacquiao Madre mía Pero tú has visto Cómo le dan la cara Fue un putazo Qué putazo Le metió Cabrón Lo agarró A Pacquiao Madre mía Madre mía Me quedé mudo Yo Yo sería incapaz Por ejemplo De Que tú me dijeras ahora No, es que me quiero Dedicar al boxe Sería incapaz De ir a ver una pelea Porque es que Me estaría todo el rato Porque me reventaría En la cara No, aparte Pero Aparte de eso Seguro Pero es que Dios Ver cómo le están pegando A tu ser querido Yo no sé Seguro pues Que las mujeres De los boxeadores Y familiares van a verlos Jugar y pelear Pero Wow Es que eso es muy No sé Me daría mucho miedo Estoy muy cagado Porque Luego pasa Y tú que Tú que eres boxeador O sea Tú sabes cómo pegar Y sabes Cuáles son Los pinches golpes De suerte Y los que se preparan Una y otra vez Ese es el ejemplo ¿No? Sí, claro No, ese Mi golpe mío No, no Eso no fue de suerte Ese lo estuve Preparando toda la pelea Toda la pelea Toda la pelea Hasta que llegó ¿Cuál era tu especialidad güey? El ganchito El ganchito abajo El ganchito abajo El ganchito abajo Para que Para que se doblaran Y luego arriba Para que mearan sangre Y ya sabes ¿Eres zurdo o derecho? Madre mía Derecho Pero Pero Tienes un pinche gancho De zurda cabrón Sí, sí La zurda Tengo Tengo un lastimado Me lastimé aquí Pero eso me indica Que le vaya a pegar Una putiza Atreviés Jajaja Cuando Susan Chávez Empieza a poner pretextos Para no romperle A su madre al travieso Siempre que se me acerca La pelea Me pasa algo No sé si son por Porque Bueno Aparte Ya estoy viejo ¿Me entiendes? Sí Se llama la bola La bola de años Sí La verdad Este Ya me veo un tirón acá Un tirón aquí Un tirón acá O sea Me empiezan a llegar Todos los achaques Yo creo que esta va a ser La última ya de exhibición La verdad Porque ya Me da mucho coraje Que me empiece a doler Todo Todo Antes de que se acerque A la pinche exhibición Hace poco también Se habló mucho Acerca de los comentaristas deportivos Y que los que Nada más están abriendo Los chicos Que ni le saben De boxers Y que lo dicen ¿Tú qué opinas Acerca de ese pedo De los comentaristas? Bueno no Mira Lógicamente no tiene que ser boxeador Para ser buen comentarista La mayoría de los comentaristas No han sido boxeadores Y han sido mejores comentaristas Que los boxeadores Ahí está Sonia Larcón Todolfo Vargas Carlos Aguilar Así es Los boxeadores La Amazon Este Doctor Inandere Bueno hay un chingo Camarena O sea hay muchos Muchos Pero por ejemplo El pinche Canelo Que el otro día Me pendejeó El pinche Faitelson Un chingo de esos Bueno ¿Tú qué opinas? A Faitelson ¿Quién no lo pendejea? ¿Quién no lo pendejea? Pero la vamos a hacer Pero yo la quiero con gente La quiero con gente Porque me ha ganado dos veces Y esta tercera vez Le quiero pegar una putiza A huevo La segunda La dos veces me ha agarrado Me ha agarrado Me agarró Con caspita del diablo Ahora que estoy limpio ¿Me entiendes? ¿Pero con caspita No te ponías más al pedo? No, no, no Pero ¿Qué pedo ahora Con tus chamacos ¿Tú ya los estás entrenando? ¿O ya los mandaste a la verga? ¿O qué? No, yo nunca he entrenado Julio Ajá Ni a Omar Ahorita Julio va a pelear En la misma fusión mía ¿Ah, sí? Sí Ah, qué chigón Para que vaya, güey A Tijuana, güey Pues a ver si me invitas A ver si se corta una flor De tu jardín, culeros Te voy a invitar Coste, güey Te prometo Ahí está Ok, ahí va a estar Esa puerta es cerrada Pero vas a entrar Con tu boca Yo reto A ver a quién le rompo Su madre Ya ha entrado A los güeyes que están Abajo del pinche cuadrilátero Les pasa En el barrio En la secundaria En la prepa Y a ustedes Seguramente también Te voy a decir Qué cosa Cuando te agarras A putas con un cabrón Que al ratito Termina siendo Tu mejor amigo Pazó Que los que les metiste Las putizas de la vida Ahora son tus compadres O se quedaron Adiós No, mira Tengo muchos amigos Con los que peleé Lógicamente Ninguno es mi compadre ¿Me entiendes? Porque a muchos Sí los madre ¿Me entiendes? A muchos Si no No ¿Quién se te cagaba A la madre? ¿Quién se te... Hasta la fecha Madre mía Es increíble Te cagaron Ya sabes dónde ¿Me entiendes? A ver Macho camacho Pero el macho camacho Fíjate que a pesar De que era fanfarrón Y hablaba pestes Hablaba... Él supo calentar la pelea Era un peleador Que no me caía tan mal Inclusive Te divertía Inclusive sí Inclusive fuimos Muy buenos amigos Después de pelear juntos Muy buenos amigos Pero dos peleadores Que sí me cagaron Ya sabes dónde Fue El travieso Arce Ah bueno Ese pichiqui El todo Le voy a poner Y ahora Ese es caso aparte Ese es aparte Pero hubo Dos Ajá Es mi rosario Cuando subí la primera vez Con la cinta roja Ese culero me decía Que me iba a arrancar la cabeza Que... Que... Pero hablo Habló de mi esposa De mi hijo Hijo de ese puto Se portó bien grosero Ese creo que lo hemos visto En cinco bocones Callados por mexicanos Sí, creo que sí Ya murió Que para descanse Pues le pedí a la putiza De su vida Y al otro Cuando pedí aquí En el estadio Azteca Ajá Cuando metí Cierto treinta y seis mil personas De la casa Se me dijo cabrón Madre mía Ese cabrón Greg Howen Que decía Que le había ganado A puros tachistas Hijo de su puta madre Ay, tú agarraste Puros pinche peleadores Como... 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 El escorpión Y todo Que no valía madre Es que bueno Que no te topaste conmigo Porque así te voy a... Una pinche putiza Y dice Agarraste puros... Como los escorpiones Y pinche habladores Puros tachistas Dice Y qué tal Ciento treinta y seis mil personas Vieron la putiza Que le metiste Le puse una putiza Al cabrón Y le dije Ah, ¿Quiere más tachistas, cabrón? Le volviste a decir La remató A huevo, a huevo ¿Dónde se lo dijiste? En el escenario? Perdón En el cuadriatro Después de la pelea Sí Ve la pelea La repetición Y va Es que le digo Pero le dije Antes de la pelea Le dije Yo peleé Y... Y anunciaron la pelea Junto con él Y él subió al ring A retarme Entonces anunciaron la pelea Ya estaba la pelea Que le estaba a usted acá Y le dije Y me dijo Que me había visto mal Le dije No, no, no Le dije A ti sí te voy a arrancar La cabeza, güey A ti sí te voy a arrancar A ti no te voy a tener Compasión, cabrón Ahorita ustedes lo ven En su etapa De comentarista Pero el pinche Chávez Fue de los primeros Que tuvo su propio Pinche videojuego, cabrón De los que tuvo Su documental De los que tuvo Su pintal Hasta figuras de axi Lo que sea, cabrón Estaba cabrón, ¿no? Sí, gracias a Dios Afortunadamente Pasé momentos Muy, muy bonitos Pero también momentos Muy, muy cabrones, ¿no? Pues sí Muy cabrones Pero, pero Yo creo que todo en la vida Es un aprendizaje, ¿no? Todo en la vida Dios Dios nos pone pruebas En el camino Yo creo que Dios Fíjate, me dio Una segunda oportunidad A mí de vida Para ayudar a la gente ¿Me entiendes? A la gente que tiene Un problema que yo tuve Claro Te lo digo esto Pues, compañero La verdad Yo sé que El programa es De hablar pendejadas Y todo eso Pero, pero Le digo yo A la gente Que nos está escuchando Que tiene problemas Sus hijos de alcohol y drogas Que no duden en sus hijos Llevarnos a A un centro de De recuperación ¿Me entiendes? Para que se recuperen ¿Me entiendes? Yo tengo clínica Que se llama Clínica Baja del Sol Clínicas Baja del Sol Ajá Y Lo que quieran Que tengan problemas De alcohol y drogas Véntaselo En Clínica Baja del Sol Punto con Porque muchas veces Estos chamacos Que están en esos pedos Son Son gritos De pelame cabrón ¿No? Hazme caso ¿No? Como que Eso muchas veces Sucede Tú mismo Lo estás diciendo Que no Tenías como que Todo y de repente Te sentías solo ¿No? Y fue un grito De a ver cabrón Aquí ando No me siento tan chido Como ustedes Piensan culeros ¿No? Sí, no, no Claro O sea Este Desafortunadamente Uno de veces Cuando tiene el problema Pues Uno nunca pide la ayuda ¿Me entiendes? Uno Ya Uno Tú sabes ¿Me entiendes? Uno Vive 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 Para la droga ¿Me entiendes? Uno Le importa más El mundo Que el mundo ruede Pero Que no te falte La droga ¿Me entiendes? Porque si te la quitan Ay cabrón Te quieres morir Quieres matar Y luego robas Robas Y mata gente Y te vuelves delincuente ¿Me entiendes? Oye ¿Cuánto fue Recuerdas tu sueldo Más culero En una pelea Así te digas Más culero Fueron 200 pesos ¿En dónde? ¡Wow! ¡Lacán en Dineroa! ¡Lacán en Dineroa! ¡Lacán en Dineroa! ¿Ibas empezando? ¿Era tu primer pelea? Sí Sí, en la primer pelea ¿Y cuál fue La que cobraste más? ¿Sí tienes huevos Para decir ¿Cuánto tomaste o no? ¡Claro! ¡Ah, güey! ¡Oh, chica! ¿Cuánto? Conte la olla Por él 10 millones de dólares ¡No más! ¿Cuánto? ¡10 millones! ¿Vale una pelea? ¿En aquella época? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Mira, se me ha puesto los pelos de punta solo te imaginan todos los ceros ¡Dios mío! Vuelve a repetir esa parte ¡Oh, güey! ¡Mochica! ¿Cuánto? Conte la olla por él 10 millones de dólares ¡No más! ¡Cabrón! ¡Hay días que no los ganó! ¡Madre de Dios! Es que ahí está el barro ya cuando estás en las grandes ligas, güey ¡Wow! Porque obviamente un pinche... No, pero ve... No es como un trabajo normal, güey Pero ve ahora, güey Ahora ganan 20 veces más que eso, güey ¿Ve está? Sí, ahora... El canelo el canelo por una batalla Ya, ya Pero los 10 millones de hace unos años no son los 10 millones de hoy en día, ¿eh? Que la inflación se nota ¡Coño! Pero no tanto A ver, bueno son millones también, ¿yo? Porque por todas las redes sociales ¿Cómo se maneja todo? Las marcas y la chingada Sí, eso es un... Es algo... ¡Wow! Por eso también se vuelve locos ¡Qué locura! A veces sí, a veces sí Pero hay gente que tiene... Se compra camionetas con tres filas de llantas De ruedas Sí, sí, no, no Es que cuando... Cuando uno no tiene nada y de repente te llega todo ese dineral, güey pues a veces pierdes el piso, ¿me entiendes? Ahí lo tienen Es Julio César Chávez al volante con el escorpión dorado Y decirte, escorpión que la gente que quiera ver la pelea con el travieso y la pelea de mi hijo Julio es el 25 de septiembre en superboletos.com en México en cualquier parte de que nos están escuchando ahorita en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo en superboletos.com En cualquier parte del mundo los pueden ver Así es Esa pinche pelea de exhibición no se la puede pinche perder porque aparte en Estados Unidos ni han abierto los bares entonces no pueden haberlo en los bares se tienen que estar en su teléfono o en su iPad o lo que sea y ahí van a poder ver Así es y la cuenta de la televisión y la pelea de Julio me dijo va a ser una pelea formal, güey no es una pelea de exhibición yo quería que se era una pelea de exhibición yo no quería que peleara, güey porque vienes de una pelea de una fractura en la nariz no mames pero está bien caliente y le dije, güey agarra a un cabrón que no pegue y que no aguante como el esporción, güey entiendes que le hable el pinche de Nígris entonces un pinche de fulco de mierda que le hable el pinche hijo de Nígris es cierto no mames, güey pero tu pinche hijo desde hace un chingo de meses está preparándose yo lo veo un putiza entrenando ¿qué pasó, mamacita? yo lo veo en chinga preparándose, güey y sí la pinche pandemia que se le atravesó pues lo frustró un poquito para que se subiera antes yo creo que dijo de aquí soy papá yo sí me rompo mi madre de una vez sí, pero yo te dije yo quería una pelea más fácil ¿me entiendes? más fácil sí escogeó un cabrón chingón sí, es un cabrón muy duro ese cabrón le ganó el canelo en el amateur órale ¿me entiendes? es un cabrón que había invicto ¿me entiendes? es un cabrón joven que tiene mucha hambre se invicto y todo y Julio viene de un regreso de una fractura de nariz entonces yo quería un cabrón pues más fácil un cabrón que no pegara y que no aguantara ¿me entiendes? porque pega ahí por lo menos agarra el escorpión pendejo o agarra el negros güey a la misma noche yo sí le meto una putiza a quien sea cabrón yo soy de un arma mortal a ver, a ver vamos haciendo una exhibición de negros ¿quieres que lo revienta al pendejo ese pinche chaval julio nos despedimos con el grito de guerra peluche 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 que descubrimiento que feliz que feliz termino los vídeos en los que descubro personas increíbles de las cuales hay un montón de cosas que admirar y un montón de cosas de las que aprender muy muy bien por Julio César Chávez me he quedado vamos me he quedado aprendado espero que os haya gustado si os ha gustado dadle like suscribíos y dadle a la cajita de comentarios y decidnos lo que habéis pensado suscríbete a Zigno suscríbete a The Romantic Corner el 6 de septiembre estamos por México y ahora sí hasta pronto ser extraño chau chau